Noticias Diosesanas Catedral con Obispos Invitados y el Presbiterio de Nuestra Diócesis. El sábado 18 de noviembre tendremos la Misa Magna de Acción de Gracias en las instalaciones del seminario. Iniciamos a las 9 am con animación para los niños de la Catequesis Infantil. A las 11 de la mañana será la solemne Concelebración de Acción de Gracias presidida por el excelentísimo señor cardenal José Francisco Robles Ortega, presidente de la SEM y el día termina con la velada de adolescentes y jóvenes en honor a los santos niños mártires a partir de las 7 de la noche en Atlihuetsía para después partir al seminario. Sé parte de esta celebración y demos gracias a Dios por el don de la canonización de nuestros santos Cristóbal, Antonio y Juan. El pasado 7 de noviembre se realizó el Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac-Zahuapan, organizado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local AC. Noticias Parroquiales El 5 de noviembre Monseñor Julio César Salcedo Aquino confirió los sacramentos de comunión y confirmación a niñas y niños de la comunidad del Peñón perteneciente a la parroquia de San Agustín Tlaxco. El Decanato de Tlaxcala celebró este domingo 5 de noviembre la canonización de los niños mártires con gran alegría. La Santa Misa estuvo presidida por el Vicario General Monseñor Jorge Iván Gómez Gómez en la Vicaría Territorial de San Esteban Tizatlán. El pasado 2 de noviembre el señor obispo don Julio César Salcedo Aquino celebró la Eucaristía en el Panteón de Santa Rosa de Lima de Ixtacuistla. Posteriormente convivió con los asistentes. El 4 de noviembre Monseñor Julio César celebró en la Comunidad de San Carlos de la Parroquia de San Luis Obispo en Huamantla. Este mismo día Monseñor Julio César visitó enfermos y celebró la Santa Eucaristía en San José Nanacamilpa. Próximos eventos. La imagen peregrina del señor de la divina misericordia llegará a Huamantla del 3 de diciembre de 2017 al 28 de enero de 2018. La recepción será el 3 de diciembre a las 6 de la tarde en la Glorieta del Toro. Participa. El equipo de pastoral vocacional de la diócesis y el seminario de Tlaxcala te invitan al primer encuentro diócesano de catequesis infantil del 25 de noviembre de 2017 de 9.30 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda traer lunch. La comisión de Fajulabo de la diócesis de Tlaxcala te invita a participar en el seminario de sanación de las familias impartido por el presbítero Josefu Semacula de Uganda. Aprende cómo orar eficazmente por aquellos problemas personales y familiares inquebrantables. El evento serán los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2017 en el seminario de Nuestra Señora de Ocotlán. Donativo 200 pesos por persona. Público sugerido de 15 años de edad en adelante. Informes vía WhatsApp en los siguientes teléfonos 22 26 10 05 74 y 2 46 14 53 701. La comisión diosesana para la pastoral litúrgica te invita al taller de adviento y navidad. Dirigido a coordinadores de pastoral litúrgica parroquial, equipos litúrgicos, sacristanes, coros, ministros extraordinarios y personas interesadas en el tema. Del 20 al 25 de noviembre de 2017 de 4 de la tarde a 7 de la noche en el Cedipaz. Costo del taller 100 pesos por persona. Mayores informes al celular 246 106 12 21. Joven, ¿tienes inquietudes en tu vocación? ¿Te gustaría ser sacerdote o entrar al seminario? Te invitamos a participar en el CEMFAM los primeros sábados de cada mes de 10 de la mañana en el seminario de Nuestra Señora de Ocotlán. Informes con el seminarista Quique Osorio al teléfono 246 179 87 46. Te invitamos a participar en el concierto de la rondalla del Seminario Mayor el próximo 26 de noviembre de 2017. Presentaciones 3 y 6 de la tarde. Donativo 30 pesos. Te esperamos en el auditorio de Juan Pablo II. Participa. Recuerda adquirir tu periódico El discípulo misionero del mes de noviembre en su edición especial donde podrás encontrar todo lo relacionado con la canonización de nuestros santos Cristóbal, Antonio y Juan. Encuéntralo como cada mes en tu parroquia o con tu distribuidor. Recuerda que puedes adquirir los artículos oficiales de nuestros santos niños mártires de Tlaxcala. Tenemos pósters, libros, polípticos y oraciones. Comunícate al teléfono 01246 45 806 74 para hacer tus pedidos. Felicitaciones. Felicitamos a los sacerdotes que cumplen en esta semana un año más de vida. Eloy Muñoz Hernández y Elpidio Pérez Portilla. También felicitamos a los sacerdotes que celebran un aniversario más de su ministerio. Antonio Ordóñez Aguazzi y Bernardo Fierro Morales. Que Nuestra Señora de Ocotlán siga guiándolos en su sacerdocio. Muchas felicidades.